Así de claro. Vamos a intentar hacer un orden cronológico, para lo cual vamos a tratar un tema de Chuck Berry, amigos. Chuck Berry era el puto amo, ¡sí! ¡Era de Madrid, ver! Pero él descubrió un riff espectacular, y cambió no sólo la música, sino la historia de la humanidad, porque la gente se había vuelto loca y cogió la música como puertada, para tirarse la calle al cerebro que salía de los huevos, amigos. Y tenían razón, nos criticaban aquellos predicadores del sur de Estados Unidos, ¡Aleluya! ¡El diablo! ¡Aleluya! 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 Por ejemplo, se tocaba una cosa. ¡El título! ¡El título de la canción! Tipo, cante, que era. ¡Ran Guayami! ¡Aleluya sin solventes! 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 Bueno, por lo de ese. ¡Aleluya sin solventes! Iban por ahí, ¿no? Y llegó Chasberry y dijo, ¡Mira lo que he inventado! Y hizo aquí. Y se quedó la peña diciendo, ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es?! Y dijo, pues sigue, dice. ¿Y cómo sigue? ¡Ensina así! ¡Aleluya sin solventes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!